Más allá de lo que tú no te imaginas Yo te amo y te juro que mi amor sólido es Gramo por gramo Son de miel y de ternura los momentos que nos damos Mío es el cielo entero cuando estás entre mis brazos Porque es tu querer la ilusión de mi ser Con quien yo había soñado Y te juro por Dios que mi amor tuyo es Gramo por gramo Gramo por gramo de mi vida yo te doy Estimulamos con caricias nuestro amor Porque me amas igualmente como yo A ti te amo Porque tú eres toda mi razón de ser El cielo azul que nunca imaginé tener Entre mis manos yo te entrego mi querer Gramo por gramo Gramo por gramo de mi vida yo te doy Estimulamos con caricias nuestro amor Porque me amas igualmente como yo A ti te amo Porque tú eres toda mi razón de ser El cielo azul que nunca imaginé tener Entre mis manos yo te entrego mi querer Gramo por gramo Gramo por gramo